Hola chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Landry, oh yeah, seguimos buscando la entrada al volcán, vale, esas son las ruinas de Lux las que veis detrás mío, estas de aquí, nos hicimos la cueva del sabio que estaba aquí, también las catacumbas repulsivas que era donde estaba todo lo de los perfumes que había por aquí, pero ya por aquí no había más salida, así que he tenido que volver otra vez aquí, y por aquí parece que por aquí se puede subir a algún lado, además allí hay una estatua que indica que hay una cueva y por cierto, fijaos que vistas de la capital más chulas, pero bueno, sigamos en la busca de la entrada del volcán, subimos por aquí y a ver a donde nos lleva todo esto, mira aquí hay un barquero, un miniboss y por algún sitio habrá una cueva, pero bueno, de momento pues vamos a por el miniboss. ostras, de miniboss me parece que no tiene nada esto, eh, uff, pedazo, bicho que ha invocado, que locura es esto, uff, vamos a ponernos a su espalda, que parece que, a ver, no veo al barquero, vamos a lanzar el barquero ahora, ahí está, espera, creo que lo he visto aquí, vamos a por el barquero, si no es el importante que hay que matar realmente, joder, que buena puntería tengo, por dios, oye, parece que lo he hecho haciendo aposta, el fallar, me refiero, vamos a invocar a cenizas, que aciertan más que yo, seguro, ey, se han aprovechado de mí, bueno, mis cenizas están en algún sitio peleándose, vale, eso está bien, otro, vamos a darle a este, a ver, ¿dónde está el barquero? ahí, vamos, a por él, vale, ya está muerto, con lo cual, pues caen, también estos, ah, pues no, no caen todos, pensaba yo que iban a caer, vale, me da raíz mortuoria, y invocaciones tibiales, que serán los esqueletos de estos, digo yo, vale, ok, pues nada, vamos a ver, que aquí había objetos, a ver qué hay por aquí, un objeto, una obrada, más esqueletos, qué pesados, otro esqueleto, estos es que resucitan además, hay que venir aquí a, vamos a ver, ostia, qué pesados, vale, esta ruina no sé ni cómo se llaman, no me he fijado, espérate, ya había visto, ya había visto un objeto por aquí, me parece, bueno, para empezar aquí hay unas runas, y aquí está el objeto que ya había visto, fragmento de no sé qué, a ver qué hay por aquí dentro, hay otro objeto, tía de forja, muy bien, otro esqueleto, otro esqueleto, aquí parece que no hay más objetos, por aquí detrás tampoco, esas ruina son las de antes, o son otras diferentes, o son otras diferentes, si esas son las deluxe, las de antes, vale, perfecto, y a ver si me salta algo, vale, vale, y por aquí en algún lado tiene que haber una cueva, porque la columna esa, o sea, toda esa está apuntando para acá, así que tiene que haber una cueva para volver, aquí otro objeto para empezar, que parece que no lo consigo coger, ahora sí, unas plumas, ok, vale, aquí no parece que tenemos objetos, aquí sí, una grada, ok, a ver, a ver, vamos a ver primero esta, aquí hay mensajitos, no sé si aquí, mira, aquí hay una, esta debe ser la, la cueva, pero necesitamos llaves, no sé si tengo la verdad, no sé si tengo llaves, a ver, antes de que resucite, mierda, ah, me ha malido, ok, este ya me resucita, y hay alguien por ahí que me está disparando, ahí está, pues vamos a ver si tengo llaves, que no lo sé, cuántas hacen falta, dos además, una, ah no, una, vale, pues sí que tengo una, por lo menos, perfecto, vale, aquí parece que hay un bicho malo, ¿no?, y no me deja invocar a las cenizas, de hecho hay tres bichos malos, hay un bicho malos, pues ha sido rápido, ese ha sido rápido, lo que pasa es que ahora hay que matarles otra vez, supongo, no, todavía están muertos, me falta el último, de la guadaña, bueno, pues nada, fáciles, 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 ok, pues nada, qué decepción, he hecho algo mucho más, complejo esto, vale, talismán con dragón perlado, a ver esto que hace, aumenta considerablemente la negación de daños, menos que no sean físicos, vale, ese es bueno, la verdad, bueno, pues nada, esto ya está, creo que ha merecido la pena gastarse una llave, para conseguir ese talismán, la verdad, creo que es bastante bueno, aunque esta no creo que sea la cueva que nos indicaba, eh, la, la estatua esa, a ver, ah, 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 vale, vale, debe ser arriba, aquí, a ver, eso que es, un objeto más adelante, ah, hay un bicho, este parece más chungo, ah, pues no, parece más chungo, pero no lo es, me pensaba que sí, pero no, de un golpecito, y aquí está la cueva, pues vamos para allá, a ver, qué tal se nos da, a ver qué cueva es esta, uy, catacumbas de, Windham, Windham, o algo así, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero bueno, nos sentamos, para recuperar, todo lo que hemos usado, y para allá que vamos, vale, aquí ya vemos que hay una puerta de un boss, con lo cual tenemos que encontrar una palanca, para abrirla, aquí hay una trampa, ya la estoy viendo, cuidado con detrás, bueno, yo de primera diría que esto es lo que podemos hacer, ahí hay un sitio donde se puede saltar, en caso de que haga falta, camino oculto aquí, mentira, ah mira, otra vez, oh, cuchillas de estas, pero esta vez no parece que haya que subir, otra vez nos echan electricidad, vamos a, vamos a, cargarnos los, así, que sea más fácil, si le quiere dar de una vez, o no, no acierta una, por lo menos, que pensáis, que yo no sé disparar también, o que, yo disparo igual que vosotros chavales, y además yo llevo, vosotros no lleváis a lo que estoy, por lo que veo, así que, me lo ponéis fácil, bueno, y ahora sencillamente, que no nos pide ninguna miedo a esta, sino morir, a ver, Seguimos, vale, ahí estoy viendo a otro, Anda, vente para acá Y ahí ponía Cuidado a la derecha Significa que aquí hay un tío condido Cabrosete Vale, ya está Una con Valaria Estas son importantes Ok Prueba con señuelo Emboscada Aquí hay mogollón de bichos, por lo que veo, ¿no? Pues venga, vamos a Empezar así ¿Por qué no nos queremos meter en la emboscada? ¿Estos son los que resucitan también o no? No, estos no resucitan, perfecto Bueno, los puedo quitar de encima entonces Lo que no veo es salida O sea, veo que eso está cerrado Y no veo yo... No sé Bueno, ya veremos Bueno, ya veremos Cuando entremos Esto de momento Así son muy fáciles de matar Y no me arriesgo a nada Así que estupendo Vale, pues nada Vale, pues nada Más peligrosos Más peligrosos Y que son difíciles de matar Por lo que veo Son duros estos, ¿eh? Vale Aquí hay una trampa Aquí hay estas ¡Uy! Me he saltado Vale Por aquí No se puede pasar Vale Habrá que ver un rodeo Ok Uy, ahí hay un caballero Que es más duro parece No se puede pasar a tomar por saco vale escudo grande dorado se tiene buena pinta la verdad otra con valaria unas escaleritas ahí hay un vale, no me apetecía ni luchar uy va una trampa que me acabo de tragar vale, aquí se necesita otra llave que yo no sé si tengo ya más o no solo una pues entonces sí, perfecto a ver amuleto escorpión fulgurante a ver, esto que hace aumenta la potencia de ataque de rayo pero reduce la negación de daños bueno, este no me gusta tanto entre otras cosas porque yo no voy a rayo pero para el que vaya a rayo es bueno ya está, ¿no? ya está, ¿no? Pero bueno, joder, a ver, a ver, a ver, ui, 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 menos mal que me ha dado por correr, ahí hay otro, bueno, de momento, oh, otro caballo, de estos. Contra. No me fastidies. Mierda. A ver, a ver, a ver. Mierda. No, no, no. Vale, ahora ya. Vale, bueno. Ok, ya abrimos la puerta del boss. Perfecto. No, no. Ok. Aquí nos pillamos la plantita esta. Y aquí yo creo que no hay nada. Había que volver. Supongo yo. Vamos, por aquí abajo. Pues igual se puede saltar ahí abajo, eh. Vamos, con un par. Sí, vale. Ahí tenemos. Ah, esta debe ser la sección de detrás de la reja, o no. Vamos, eh. Daba por hecho que era eso, pero igual no. Vale. Vale. Aquí hay una trampa. Ahí hay tres cosas. Un cangrejo. Un cangrejo. Ok. Un cangrejo. Pero bueno. No puede ser. Es que además no hay uno y dos cabrancetes. Nada. Nada pues aquí. vale, ahora aquí supongo que abriremos esta reja o no vale y ahora habrá que volver a así, por allí de este paso a ver aquí hay un sitio para saltar otra con malaria estos son importantes vamos a saltar y a llamar al ascensor ¿dónde está? ok ok vale y ahora aquí está el boss pero primero evidentemente vamos a recargar todo como siempre y allá vamos a ver que boss nos encontramos aquí a ver que pone cuidado con rayo bueno es un perro guardián de estos pero de rayo vale bueno saberlo vamos a atacarle a distancia nada que rápido ya está fácil nos da algo espera de recolector de convalaria mira que bien aunque yo creo que esto ya lo tenía a lo mejor se puede conseguir en más de un sitio bueno pues ya hemos terminado esta cueva así que nada chavalotes ya vamos como veis investigando nos vamos aproximando más hacia el volcán estamos por aquí por esta zona aunque yo estoy viendo aquí el camino ahora que lo pienso igual habría que ir por ahí y estoy haciendo el tonto pero bueno yo voy investigando por aquí que me lo estoy pasando bien y nada que si os ha gustado darle like suscribiros compartir comentar etcétera 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 que ya sabéis que es gratis chavales totalmente gratis y me hacéis un gran favor y dicho esto un abrazote y hasta el próximo episodio chao